¡Aquí! ¡Aquí! ¡Reular, reular! Me supongo que ese no era mi destino La mentira y la pensión oficial son lo mismo Y ya no puedo echar tu calma para jurarte Y hoy todavía no he visto nada bonito Y hoy todavía no he visto nada bonito Tiro, romero, me busco, me encuentro Tiro, romero, me busco, me encuentro Reular, reular, reular Bajo, reviene mis pequeñóricos Puesto, revuelta mis fotos de carnet Toda la gente, solo oídas, me encuentro Hasta que vuelva, amanece Hasta que vuelva, amanece Tiro, romero, me busco, me encuentro Tiro, romero, me busco Siempre me siento regular 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 Tiro, romero, me busco, me encuentro I and i Tiro. So ¡Gracias!